Rosa Negra Capítulo 270 No puede ser, ¿dónde está la llave? Fue en este sitio Buenas tardes, señores Buenas tardes ¿Necesita un taxi? No, busco a mi hermana Tomó un taxi en este sitio Ah, disculpe ¿Sabe cuántos pasajeros transportamos? ¿Cómo voy a saber quién es su hermana? ¿La recuerda? Reconozco a la chica La llevé hace unas horas ¿A dónde la llevó? Se bajó en el camino No sé a dónde fue Parecía muy afectada Le dije que podía llevarla donde quisiera Y se bajó Entonces llévenos a donde la dejó Le pagaremos lo que sea Suban entonces Adelante August Hola, ¿tienes tiempo? Sí, bienvenida, Elif Ya puedes irte Sí, señor ¿Algún problema? No, ninguno Acabo de salir de clases Y pensé venir aquí ¿Podríamos hablar de Denise? Siéntate Bueno Vamos a otro lado ¿Podemos salir? Claro Vamos Debe ser el mío Está en mi bolso Mi hermano Ha llamado cientos de veces Pero Estoy huyendo de él ¿Y quiere que conteste sus llamadas? Así de inteligente es Estás huyendo Y tu teléfono está encendido Estaba apagado Pero quería llamar a mi madre Vendrán por mí No pueden saber dónde estoy por el teléfono, ¿cierto? No, no creo Eso espero Esto no funcionará ¿Cuánto podrás mejorar estando en casa? Escuchaste lo que dijo el doctor Podría haber una infección Debemos ir al hospital Y regresar No, para No puedo ir al hospital Mi hermano me está buscando No quiero que te vean Ya te he causado suficientes problemas Pero es un asunto serio ¿Quién lo dice Es el mismo que huyó de un hospital Después de haber caído de un techo? Gracias ¿Debo preocuparme por alguna cosa, Elif? Oh, no, por nada No hay nada de qué preocuparse Cuando dijiste que querías hablar en privado Solo quería alejarte De tus responsabilidades Venir a un sitio donde estuvieras cómodo Sé que estuviste en mi casa Y no quisiste entrar después de escuchar de lo que hablábamos Sí No tuve el valor de entrar Después de oír a Denise Las chicas son así Si te dicen que no quieren que vengas Es que sí quieren Pero quieren que insistas Si dicen cosas que te lastiman Es porque quieren aliviar su dolor También fui joven Papá y yo peleábamos mucho Estaba muy resentida Le decía esas cosas Porque quería que se interesara en mí Y que me quisiera Olvida lo que Denise te dijo en el hospital Solo quería que te interesaras en ella Que solo te interesaras en ella Las chicas son así En especial con los papás Lo que te está tratando de decir es muy simple Papá, no me dejes No lo hagas o vos No la dejes ¿De verdad crees lo que dices? Ajá Anda, ve a hablar con ella Es el momento No puede moverse mucho Tendrá que escucharte Muchas gracias Si no fuera por ti Seguro la habría perdido Solo trato de hacer lo mejor que puedo Denise es muy importante para mí No quiero que esté triste Tú también eres muy importante para ella Estoy feliz de tenerte en nuestras vidas Ven, hijo Déjame darte un beso Oh, extrañaba tu rostro Y también tu olor Mi hermoso hijo Ya es un hombre adulto No le hables como si fuera un niño Para mí solo es un chico Pero... ¿Tu madre está resentida? ¿La has descuidado? Tenía cosas que hacer, madre Esa ha sido la única razón ¿Qué cosas? ¿A qué te refieres? ¿Desde cuándo haces cosas sin mi conocimiento? No son de trabajo, papá Dime sin rodeos qué rayos haces Merdan, te lo he estado preguntando Y no lo has dicho Yo... Bueno... He decidido casarme con Melek ¿Qué? Ya lo hemos hablado Vino Sol aquí a hablar con mi mamá Dijo que fue un malentendido No pondré un pie en esa casa Hijo, deja esa chica No es digna de ti Encontraré una chica mejor Cállate mujer, primero déjalo hablar Papá, escucha Melek está dispuesta En ese momento tuvo miedo de su madre Pero ahora están bien las cosas No se espera No aceptaré a la hija de la familia San Verde Como tu novia en esta casa Ya déjala ir Pero qué error ha cometido, madre Vino aquí a disculparse No te metas, Gulizar Pero cómo sabes que la chica está dispuesta ¿Te dijo que fueras a hablar con su familia? Bueno, hemos hablado, papá No lo ha dicho claramente Pero yo entiendo Sé lo que ella siente No... Diría que fuéramos a pedir su mano Pero eso quiso decir No quiero volver a pasar un mal rato Sabes que haría que pagaras por eso Y no podrías salir a la calle No, papá No habrá problemas esta vez Tu hijo Está obsesionado Hijo ¿No hay otras chicas además de Melek? Dije que no te metieras, Gulizar Las cosas salieron mal por tu culpa No hagas que me enoje más de lo que ya estoy El matrimonio se ha retrasado Ya es tiempo Entonces hablemos con su familia, papá No quiero esperar más tiempo ¡Ya voy, Yelif! ¡Ya voy! Cariño No me llames así ¿Qué estás haciendo aquí? Vete Deniz Tenemos que hablar No quiero hablar contigo Vamos a hablar lo quieras o no, Deniz Te daré el resto cuando lo hayas hecho Y que no te descubran Oh, Kenan Oh, Kenan Nadie puede enfrentar a Kendall Sanverdy a pesar de lo que creas Te lo dije, te lo advertí Estás escribiendo tu destino Le has puesto una mano encima a mi tesoro Y luego te escondes detrás de una mujer Deberás pagar un precio muy alto por esto Hola, Rustem Suenas muy animado Sí, lo estoy Bien, ya que estás así ¿Podemos hablar un momento? Es algo importante Sí Voy a la fábrica Te veo ahí Está bien, hasta luego Muy bien Deniz ¿Qué sucede, papá? ¿Qué quieres? Estaba preocupado Claro, aquí... Aquí ¿Qué hago aquí? ¿Cierto? Ya hemos tenido esta conversación He olvidado cuántas veces Te disculpas Digo, está bien Y tú dices, no más Y yo te creo como una tonta Pero... Se acabó No más Estoy harta No puedo seguir siendo una carga para Elif El doctor dijo que me quitará el yeso Llamaré a Serdar para que me ayude a recoger mis cosas Regresaré a Izmir con mi tía Y no me volverás a saber Nunca más De acuerdo, pero por favor Vete, no nos torturemos más el uno al otro Vete ¡Eres! Y no me volverás a ver ¿Qué? ¿Qué? ¡Eres! ¿Cómo vamos a encontrarla aquí? Solo hay montañas y piedras. Oye, mira. ¿Qué sucede? Emine siempre dice que las cosas pasan por culpa de la curiosidad. ¿Cómo voy a encontrar esa llave? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Qué sucede? Madre, ¿estás lista? Estoy lista. Está bien. Hoy harán un ensayo final antes de la obra. Hablé con la maestra de Rosgar. Está emocionado. Madre, te has vuelto una sentimental. Son lágrimas de alegría. Apenas ayer era un bebé, y hoy subirá al escenario. Anda, llegaremos tarde. Todavía debo comprar un regalo para nuestro actor. Olvidé mi teléfono, hija. Tú adelántate, ¿de acuerdo? Está bien, madre. Pasaré por el café para recoger a Ada. Está bien. Ebru, ¿has visto a Uslem? No, no le he visto. Necesito ayuda, pero ha desaparecido. Ay, ¿en qué agujero se metió? ¿Es una serpiente? También parece un cien pies. ¿En qué me estoy metiendo? Ay. 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 ¿Qué sucede, Emine? Uslem, ¿dónde te metiste? No puedo hablar ahora. ¿De por qué estás susurrando? Estoy susurrando porque estoy en el cine. ¿Cuál cine? ¿De qué hablas? Sí, Emine, estoy en el cine. ¿Qué sucede? Ven aquí a ayudarme, que estoy yo sola. Ay. Está bien, cuelga ya. Ay. Uf. Estoy en el cine, en una película de terror, y la protagonizo. Tenemos que ir al hospital. No. Parante, lo ruego, no lo hagas. Pero tienes fiebre. Escucha. Si entendieras lo que he pasado, esto no te importaría. Madre. Sí, dime. ¿Hijo? ¿Qué? ¿Estás sangrando? Está bien, iré enseguida. Narin, ¿qué sucede? ¿Le sucedió algo? No es asunto tuyo. Te habría llamado si te necesitara. Narin. Dale el teléfono. No creo que sea necesario. No tengo recuerdos muy buenos de ti. Dáselo. Tienes razón, está bien. ¿Recuerdas a la mujer de la que te hablé? Está trabajando en la casa. Se encargará de buscar lo que te interesa y nos lo traerá. No es necesario. Le di otro trabajo. La llamé. ¿Qué trabajo le diste? No es nada. Solo que Nan y su madre. ¿Para qué vienes? ¿Le sucedió algo a mi hijo, Narin? Hola, hermosa princesa. Hola. ¿Pero cómo supiste que soy una princesa? Por tu vestido. ¿Quién eres tú? Vamos, madre. Rusgar se sentirá muy mal si no vienes. ¿Por qué te sorprendes? Seguro está persiguiendo a Varane otra vez. Soy un caballero. ¿Qué estás haciendo aquí? Perdí mi espada. La estoy buscando. Soy un caballero que ha perdido su espada. Ya lo verás, Kendal. Ya lo verás. Aún no he jugado mi última carta. ¿Madre? Hijo, trabajas mucho. Te veía más cuando estábamos en Estambul. Tienes razón, madre. La cena está lista. Iré a la cocina. Anda, no tardes en venir. Está bien. Iré enseguida. Tienes razón, madre. Ya lo hice. Está bien. Está bien, pero... No pienses en lo demás. Y no me llames, ¿entendiste? No vayas a trabajar. Después voy a enviarte el resto del dinero. ¿De acuerdo? ¿Entendiste? Está bien. ¿Ya está la cena? Ya está. Oye, esto no va a funcionar. Ya, vámonos. No, Varane. Te lo ruego. Estoy siendo una carga para ti, ¿verdad? Está bien. Está bien, Ali. Puedes sentarte. Ruzgar es tu turno. Adelante. Es el turno de ruzgar. Hola, pequeña princesa. Y Zindeyis. ¿Cómo estás, pequeña princesa? Anda, hermano. Ruzgar. ¿Acaso no quieres hacerlo? Ruzgar. Bienvenido, Ruzgán. Bienvenidos. Agradecele a Merdan. Nunca habría regresado al lugar del que nos corrieron. Pero es mi hijo. Ojalá que esta vez seamos bienvenidos, Kendall. Pasen. Pasen, por favor. Hijo, ¿esperas a alguien? Sibel, hija, ¿qué sucede? Pasen, pasen. Adelante. Bienvenidos, adelante. Eminé, llévate esto. Hola y bienvenidos. 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 Madre, tenemos invitados. ¿Cómo se atreven a regresar aquí, Kendall? ¿No entendiste lo que les dije? Entiéndanlo de una vez. No permitiré que alguna hija mía se case con su hijo. Madre, ¿pero qué estás diciendo? Ves, te lo dije. No soportaré esta vergüenza otra vez. ¿Qué dices, Kendall? Hemos regresado a esta casa. ¿Es su última palabra? ¿Dejará que su hija se case? Es nuestra última palabra. Ninguna hija mía se casará con su hijo. ¿Quién les dijo que vinieran? Yo lo hice. ¿Y ahora qué sucede, Eminé? ¿Señora Oslem? Ajá, sí soy yo. Le llamo del hospital. Ya están los resultados, pero aún no ha venido. Ah, bueno, sí, no he podido. ¿Es algo importante? ¿De qué se trata? Digamos que es algo bueno. ¿Cuándo puede venir? Bueno, creo que no podré ir. ¿Puede decírmelo por teléfono? Necesitamos hacer más análisis. Pero, de acuerdo con nuestros resultados, está embarazada. Kassim, no te quedes ahí parado. Siéntate. Ah, no, no, gracias. No tengo hambre. Buscaré ahí, sé, buen provecho. Hija, pon otro lugar. No, señora Fikriye, no tengo hambre. Pero le daré sopa a Meghdi. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Acaso fue Kendal? No. Él no lo sabía. Yo les dije que vinieran. ¡Melek! Oh, Rustem. Nos trajiste a una casa donde nos han corrido por segunda vez. Madre. Ya dije mi última palabra. Mi hija nunca se casará con su hijo. La futura novia ha dicho que sí, señora. Solo la madre puede acceder, Rustem. Y les repito, mi hija nunca se casará con su hijo. ¡Baran! 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 ¿Hijo? Hijo. Narin, ¿qué sucede? ¿Le pasó algo a Varan? Dímelo. No, Varan está bien, pero la chica con la que estaba Nasli... Narin, ¿puedes decirme qué es lo que pasa? Bueno, la chica estaba herida. Vino a refugiarse aquí. Deben haber ido con el doctor. Madre, hazte a un lado. No lo haré, Kendal. No dejaré que mi hija se case jamás. Madre, ¿qué estás diciendo? Madre, déjalos entrar. Por favor, vamos al comedor, por favor. Pásen. ¡Oslem! Emine, ¿dónde está Oslem? ¡Oslem! ¿Qué dijo? Embarazada. No entiendo. ¡Oslem! ¡Oslem! Madre. ¿Qué estás haciendo, hija? Madre, debo ir al comedor. Vendrás conmigo. Muy gracias, Alá. ¿Te gustó la sopa? Oh, mi hermoso bebé. Ojalá le haga bien. Es un pequeño gruñón. Lo llevaré a dormir. Buen provecho. Anda, hijo, ven. Hijo, casi no comiste nada. Madre, ¿tú cocinaste esto? No, no tenía ánimos. Nuestra nueva ayudante lo hizo. Comí, pero no es tan buena como tu comida. Es la sazón de tu madre. ¿Qué? ¿Qué? Largo de mi casa, Rustem. Madre, ¿qué estás diciendo? No te metas. No haga esto, señora. Vaya, mira lo que ha pasado. Anda, Rustem, vámonos. sé perfectamente lo que ustedes persiguen. Largo de mi casa. Madre, ¿con un demonio qué haces? Rustem, tenemos que irnos. Entiende, nos han corrido de esta casa. Esa es la verdad. No te metas, Gulizar. Señora Cadrille, no haga esto. Largo de mi casa, Rustem, y deja tranquila a mi hija. El hombre del que te quieres vengar está muerto hace años. Madre, te pido que te controles. ¿Qué dices, señora Cadrille? Hace mucho que arreglé estos asuntos. ¿Qué dices, Rustem? ¿Qué dices? Sé que no arreglaste estos asuntos. Madre, ya basta. Esto es vergonzoso. Kendal, no dejaré que mi hija se case. Sírveles algo y que se vayan. Solo digo las cosas una vez y ya lo he hecho. Mi hija nunca se casará con su hijo. Bueno, lo siento. Es mi madre. Siéntense, por favor. La señora dijo algo difícil. de aceptar, señor Kendal. No te metas, Gulizar. Lo siento. Siéntense. Buenas noches, señora. Dígame, ¿a quién busca? La señora Fikriye dice que quedó comida extra y les envía un poco. Dele las gracias. Que tenga buena noche. Madre, ¿quién era? La tía Fikriye envió algo de comida. Lo ha estado haciendo últimamente. ¿Quieres algo de sopa? Madre, no quiero comer. ¿Por qué, hijo? Come sopa. Es buena. No. Papá se la comerá. Tu papá puede comer veneno. Debería darle veneno. Madre, no digas eso. Dale esa sopa, papá. Trabaja muy duro y se cansa. Hijo, tienes un gran corazón. Eres el mejor. Prepararé algo especial para ti. Bien, entonces tomaremos el café allá abajo. Madre, madre, ¿qué sucede? Madre, madre. Yo, no puedo esperar aquí, Narin. Tengo que ir a la gendarmería. Escucha, Varane está enfadado porque nos involucramos en sus asuntos y ahora quieres ir a la gendarmería. ¿Y qué pasa si algo le sucede? ¿A quién llamas? Al doctor de la familia. Le preguntaré. ¿Hola? Doctor, soy Narin, de la familia San Verdi. Me pregunto si Varane ha ido a verlo. No ha venido, señora Narin. Así que no ha ido. Está bien, gracias. Gracias. No ha venido. ¿Qué pasa? ¿Entonces a dónde ha ido? ¿Cómo voy a saberlo, Abrón? Señor Kenan, ¿qué sucede? No lo sé, Sibel, no lo sé. Quédate aquí, Sibel. Vigila todo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué deberíamos hacer? Imaginemos que estamos en un campeonato de excursionistas. Pero primero debemos hacer una fogata. De otra forma, nos congelaremos aquí. Rusgar y yo buscaremos cosas para quemar. Está bien. Anda, hermano. ¿Qué hospitalario es usted, señor Kendal? Los Amberdi tienen fama de no serlo. Gulizar, ya deja de presionarlo. Lo siento. Deben estar preparando café. Iré a ver si me disculpan. ¿Por qué los invitaste? Madre. ¿Pero acaso no dijiste que no querías casarte y que te cuidara a las espaldas? Es verdad, madre. Aún quiero que me cuides, pero... ¿Pero qué? Me casaré con Merdan. No preguntes por qué. ¿Qué pasó para que decidieras casarte? ¿Cómo quieres que no te pregunte? Emine. Emine. ¿Dónde están mi madre, Melek y Oslem? ¿Cómo voy a saber? ¿Acaso soy su guardiana? Los invitados están arriba. Ve y dales la bienvenida o haz algo, anda. No son mis invitados, Kendal. Así que encárgate de ellos. Alá, dame paciencia. Melek, algo sucede contigo, lo sé. El cadáver de Sabri aún está tibio en su tumba. ¿Me habrías dejado casarme con Sabri, madre? ¿Quién lo habría aceptado? No me hables de Sabri ahora, ¿quieres? Solo vivo como un parásito en esta casa. Si no gritas, no escuchan tu voz. Si no hubiera gritado, si no hubiera estado a punto de morir, ¿me habrías visto, madre? Me había puesto una soga al cuello para no casarme con Merdan, ¿no es verdad? Ahora digo que me casaré con él. Ahora también te pones una soga al cuello. Lo sé. Madre, escucha. ¿Qué hacen aquí? Melek, ve abajo, prepara café o algo. Está bien, hermano. Al fin has entrado en razón. Sí, hermano. Anda. ¿Kendal? Madre. Cuando Rustem se vaya, entonces podrás regañarme. Sírveles algo y que se vayan. Pero, madre, Melek los invitó. Ella lo quiere. Ay. Cuando no quieres ver algo, te vuelves ciego. ¿Acaso no lo ves, Kendal? ¿Ver qué, madre? Lo único que veo es que al fin Melek ha entrado en razón. Cada vez que sale de la casa, regresa con algo malo. Ya se dio cuenta. Recuperó la cordura. ¿Qué más podemos pedir? Madre, lo que haya sucedido ya pasó. Son nuestros invitados. Pronto seremos parientes. Sea amable. Esas personas nunca serán mis familiares. Si son invitados, son tus invitados. Solo sírveles y que se vayan. No dejaré que mi hija se case con su hijo. Será mejor que lo entiendas. Sí, madre. Está bien, está bien. Está bien. Lo siento. Gulisar. Bienvenidos Espera, madre Espera ¿Cómo podré vivir sin ti, madre? Espera ¿Qué hiciste? ¿Todo listo? Comieron la sopa, pero pasó algo más que debes saber ¡Kendall! Está bien, te llamaré Vaya, ya está hecho Le dije muchas veces que no me metiera el pie Este es tu castigo por atreverte a hacerlo, Kenan Melek, hermana, prepara café, anda Está bien, hermano Con su permiso ¿Qué decían? Continuará Melek, hermana, haga café y走 Margaro Tepo Margaro Righto y AMB bloody manuscray la